El también miembro de la Junta Directiva de la Unión de Juristas en La Habana, Aristides Hernández Morales, declaró que tanto él como sus colegas rechazan los intentos de un grupo de personas para revertir el orden social existente en Cuba. En el artículo 4 de la Constitución que representamos, más del 86% de los ciudadanos cubanos manifiesta La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. La traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. El sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable. Deja bien claro ese 86% de la ciudadanía de que vamos a defender al socialismo bajo cualquier tipo de circunstancias. Ese fue el sistema social que eligió la mayoría en Cuba. Estas personas esgrimieron el derecho que se plantea en el artículo 56, que dice los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos se reconocen siempre que se ejerzan con el respeto al orden público y al acatamiento de la ley. Sobre el acatamiento de la ley, precisamente, Aristides Hernández argumentó. El artículo 45 de la Carta Magna refiere que el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás. La seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes. O sea, deja muy claro que cuando ya esté agredido el derecho de los demás, el derecho a disfrutar de un bienestar general, el derecho al respeto y al orden público, cuando eso está agredido, sencillamente no es posible. La misma Constitución te dice que no es posible. Contra eso no puede haber nada. Miguel Ángel Rivalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.